Muchísimas gracias Carmen. Agradezco la invitación por parte de SAE en estas jornadas de miércoles del exportador. Como Carmen bien lo ha mencionado, durante el mes de marzo el Departamento de Comercio Sostenible, en quien vengo en representación en esta primera edición, será el encargado de brindarles a todos los participantes información relacionada a la sostenibilidad y qué es lo que desde PROMPERÚ como oficina comercial de promoción justamente de productos, de agro, de vestimenta, de servicios, servicios transversales, hacemos en PRO de justamente reactivar la economía a nivel nacional, pero bajo un enfoque de sostenibilidad que es justamente lo que vamos a abordar durante los miércoles del exportador del mes de marzo. Les doy la bienvenida, me presento, mi nombre es Caridad Maldonado, soy especialista del Departamento de Comercio Sostenible en la dirección de promoción de las exportaciones de PROMPERÚ. Vengo desarrollando diferentes programas con las empresas en temas de biodiversidad nativa, en temas de responsabilidad social empresarial, con la elaboración de reportes gris y también aplicando una metodología que ha sido basada en el ISO 26000 para la que las empresas justamente puedan reportar la información que están realizando a lo largo de todas, de todo, de toda la existencia que pueden tener dentro de la etapa productiva y dar a conocer a sus stakeholders cuáles han sido, ¿no? O cuáles son sus retos, cuáles son sus oportunidades y qué han logrado en lo ambiental, en lo social y en lo económico. El día de hoy, primero de marzo, les doy la bienvenida a los que están presentes, recordar lo que dice Carmen o lo que nos dijo Carmen al inicio, vamos a, tenemos una sala de chat habilitada, así que podemos hacer esto bastante interactivo. Me encuentro en la oficina, no, ha sido un poquito difícil el poder conectarme porque necesitaba una cámara virtual o una cámara, una webcam, pero ya salvaguardando todas estas dificultades que nos propone también un reto en el tema de tecnología, ¿no? Es que estamos acá iniciando este miércoles del exportador. Vamos a tocar hoy cuáles son o vamos a abordar cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible y de qué modo, ¿no? Esto se alinea a las acciones de nuestra institución como ente promotor de las exportaciones y es que nos hemos dado cuenta que, a ver, vamos a ir acá, vamos a hablar del concepto, pero antes de esto es importante mencionar de que estamos frente a un cambio de época, ¿no? Es decir, hemos estado tras dos años de estar resguardados por el tema del COVID, no nos encontramos frente a un nuevo consumidor, pero hemos salido y hemos encontrado un mundo completamente distinto al que al previo de marzo del 2020. La opción de continuar con los mismos patrones de producción, de energía y por lo tanto de consumo ya no es viable. Es necesario un cambio de paradigma en donde los aspectos sociales, ambientales y económicos conversen entre ellos y no prevalezca ninguno sobre otro porque estos se han convertido en los pilares del comercio sostenible. Deseamos tener un desarrollo sostenible, inclusivo y que sea una visión a largo plazo. Recordar de que la sostenibilidad no puede llegar a tener resultados a corto plazo, sino se hacen unos planes, una planificación para que esto pueda tener resultados palpables, tangibles en el mediano y en largo plazo. Las brechas que enfrentamos ahora como sociedad básicamente son estructurales, no tenemos una escasa productividad y una infraestructura deficiente, así también como la segregación y rezagos de calidad en temas de los servicios de educación y salud. Existen brechas persistentes en el tema de género y desigualdades territoriales y con respecto a las minorías y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones más pobres de la sociedad. Estamos en una época en la que deseamos reactivar nuestra economía a nivel nacional y existen modelos, empresas modelos que aplican prácticas de sostenibilidad que no solamente obedecen a una necesidad del consumidor a nivel nacional o en un mercado americano o un mercado europeo o asiático que son uno de los más exigentes, sino que en realidad lo que las empresas han venido desarrollando previo al impacto de la pandemia les ha servido justamente para que puedan desarrollar herramientas de gestión de sus prácticas de sostenibilidad. Es así que hace algunos años no se declara o se manifiesta, se pone en aplicación la agenda al 2030. La agenda al 2030 plasma unos 17 objetivos del desarrollo sostenible, no mediante la cual propone una ruta en la que se presenta una oportunidad sin igual más que todo para nuestro país que se encuentra en una región que es característica por su megadiversidad, no por los cultivos agrícolas de calidad de exportación, así también como el ser generador de trabajo de calidad y involucrando sobre todo al género femenino, trabajando prácticas de buenas prácticas de comercio justo, como es el no empleo de la mano infantil. Los objetivos del desarrollo sostenible son 17, están representados en 169 metas e indicadores, no además de esto se plantea que a nivel regional y a nivel nacional puedan tener una etapa de seguimiento y examen. Recordemos que todo aquello que podemos nosotros ponerlo sobre números es posible de poder evaluar y poder mejorar mediante justamente planes de mejora. Existen además de esto prácticas en nuestro país de implementación o herramientas de implementación que se basan o son posibles gracias al cumplimiento del ODS número 17 que es justamente el poder promover estas alianzas. Es así que por ejemplo el miércoles del exportador durante el mes de marzo ha invitado a organizaciones que también trabajan en temas de sostenibilidad como lo van a poder ver la mañana de hoy con la presencia de la sociedad peruana de derecho ambiental o la SPDA, quien en la persona de SAMIN nos va a comentar qué es lo que ellos están haciendo. Además de ello, de repente un poco spoileando lo que viene hacia la próxima semana, nos van a acompañar expositores y que nos van a decir, nos van a contar qué es lo que están haciendo en materia de comercio justo y cómo ya la certificación orgánica o las certificaciones de calidad, como puede ser un HACCP, ya se vuelve una obligatoriedad cuando estamos hablando de mantener la presenciabilidad y mantenernos vigentes en mercados internacionales. Además de esto, bueno, mencionarles que la agenda al 2030 no contiene una, contienen una serie de componentes que van a ser claves, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a cumplir estas metas que desde ya ha sido bastante, es bastante ambiciosa, ¿no? Y propone justamente una visión en los próximos siete años, no estamos dos mil veintitrés, ya bueno, poco menos de siete años, para poder llegar a los indicadores que se solicitan. Dentro de los componentes claves de la agenda al 2030, que son seis, vamos a repasar cada uno de ellos. El primero de ellos es la declaración, en donde un conjunto de 193 jefes de Estado y de gobierno se comprometieron junto a la sociedad civil y a diferentes actores de la sociedad en el mundo académico, en el sector privado, en un tipo de negociación abierta de carácter democrática y participativa, se comprometieron a lograr el desarrollo sostenible en las tres dimensiones. La dimensión económica, en la dimensión social y en la dimensión ambiental. Es por eso que el comportamiento, la gobernanza, la toma de decisiones que se desarrolla al interior de una organización está cambiando. Antes de repente, muchas o algunas de las empresas de nuestro país, sí, consideraban justamente las ganancias o el valor económico producido anual como lo que era más importante para ellos, dejando de lado muchas veces el cuidado con el medio ambiente o la consideración de sus partes interesadas como una estrategia justamente de mantenerse en boga a lo largo de los años. Esta declaración permite llegar a un mundo sin pobreza, ni hambre, ni enfermedades, ni privaciones, no es decir, un mundo sin temor a la violencia. Además de ello, busca el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el Estado de Derecho, la justicia y que la igualdad sea una ley universal. Esto se ve representado ya en las políticas de sostenibilidad que las empresas están llevando a cabo. Además de ello, un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, con un trabajo decente para todos. Es increíble lo que la pandemia nos ha no solamente ha puesto en evidencia cuáles son las brechas entre los países, sino que también ha dejado en evidencia cuáles son las brechas al interior de nuestra propia nación. Un segundo componente de la Agenda 2030 son los 17 ODS, son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos ODS, como podemos ver en la diapositiva, son de manera integrada e indivisible. No podremos acabar con la erradicación de la pobreza si es que no contamos con educación de calidad y de buen nivel. Además de ello, las políticas de igualdad de género nos permitirá construir empleo digno y de crecimiento económico. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos estado abordando cuatro ODS. El ODS, erradicación de la pobreza, número uno, el número cuatro, con educación de la calidad, ocho, perdón, cinco, igualdad de género y el ODS número ocho, empleo digno y de crecimiento económico, que es bastante importante. Y no menos importante lo de ese número 17, que son las alianzas para el logro de estos objetivos, estos ambiciosos objetivos considerados dentro de la agenda del 2030. Es lo que persigue en realidad estos 17 objetivos es poner fin a la pobreza y hambre en todo el mundo, combatir las desigualdades dentro y entre los países, construir cada vez mayores sociedades pacíficas y de carácter inclusivo, con la protección de los derechos humanos, promoviendo las políticas de igualdad de género, que es algo que ya desde el Perú se viene desarrollando. Nosotros formamos parte de un grupo técnico con el Ministerio de la Mujer y estamos desarrollando, bueno, ya desarrollamos durante el año pasado el PENIG, o la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Y durante este año ya estamos llevando a cabo prácticas o eventos de difusión acerca de esta estrategia. Es más, nosotros el 8 de marzo vamos a tener un evento sobre género, ¿no? A los cuales ustedes están invitados de ya, les solicito tener atención o cuidar el tema con las plataformas porque vamos a socializar esto por las plataformas de PromPerú, ¿no? Y, bueno, el empoderamiento de las mujeres. Desde PromPerú tenemos un programa de Iexporta, que es lo que vamos a abordar un poco más adelante. El tema de la seguridad infantil, garantizar una protección duradera del planeta con nuestros programas de biocomercio y certificación orgánica y de trazabilidad de alimentos orgánicos. El tercer componente a la agenda del 2030 son estas 169 metas que están vinculadas a cada objetivo. En este slide hemos visto que tenemos 17 ODS, pero estos 17 ODS cuentan con 169 metas que son aún más elaboradas, dan un poco más de detalle acerca de un conjunto de indicadores que están focalizados en resultados mesurables. Como yo les comentaba, lo que podemos mejorar es aquello que nosotros podemos medir. No es un conjunto de metas que están ligadas a cada ODS para medir el progreso en la implementación. Pero además de estas metas, contamos con indicadores, ¿no? Porque sin datos e indicadores que aborden grupos específicos dentro de una población no será posible asumir totalmente el reto y la planificación para cumplir estos objetivos del desarrollo sostenible. Como yo les comentaba al inicio, estos ODS, estos 17 ODS, fueron validados por 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Entonces, esto significa que nosotros necesitamos medir el progreso en una meta específica, pero además asegurarnos que los indicadores puedan estar desagregados por ingresos económicos, por temas de género, por temas de edad, de raza, de etnia, porque debemos considerar también a los pueblos amazónicos dentro de esto, el estatus migratorio, temas de discapacidad, localización geográfica y algunas otras características que puedan resultar relevantes para el contexto nacional. Recordemos que esto es una ambición a nivel global. Sin embargo, cada país define las estrategias o sus mejores estrategias desde las entidades públicas en colaboración con la sociedad civil y las empresas para poder tener los mejores resultados. El quinto componente de la agenda del 2030 son los medios de implementación de esta misma agenda. Es lo que nosotros hemos estado conversando. Desarrollaremos a continuación cuáles son las o cuáles son han sido las estrategias del desarrollo sostenible a nivel internacional y a nivel nacional. Prácticas que nos llevan a instituciones como PROMPERÚ, el desarrollo y la promoción de diferentes programas para obtener resultados y que puedan ser medibles a diferentes políticas internacionales. Es importante también considerar el financiamiento público internacional para complementar estos esfuerzos nacionales. De ahí que la articulación con instituciones como puede ser la cooperación internacional. Tenemos una historia en realidad con la cooperación alemana, con la cooperación suiza, con la que hemos podido desarrollar proyectos que velan o que van en pro de la protección de la biodiversidad. Y bueno, ahora últimamente hemos tenido una alianza que se conoce como ruta productiva exportadora que se lleva a cabo o que es liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y por el Ministerio de la Producción y que ha buscado justamente en tres cadenas de valor bastante importantes para la agroindustria o la agroexportación como son la cadena de valor del banano, la cadena de valor del cacao y del café. En las regiones de Piura, el café en Junín y en San Martín el cacao, no para desarrollar guías de economía circular que justamente no es una estrategia, un modelo de negocio que surge frente a los malos resultados que ha podido tener la economía lineal en estos modelos productivos. Es importante, en realidad, la presencia de la sociedad y también de la actividad empresarial privada. Como les comentaba, también hablamos de gobernanza. Y la gobernanza no es otra cosa más que la toma de decisiones a lo conducta por la que se rigen todos los integrantes de una organización. Es interesante cuando uno viaja a San Martín para poder visitar a cooperativas o asociaciones cacauteras, en donde todos los integrantes, desde la persona que te abre, que te recibe en el almacén, donde ellos almacenan su cacao, sus granos de cacao, hasta el presidente. Ellos están convencidos en lo que están haciendo. Todos conocen los proyectos en los que están ahora justamente con el tema de la deforestación o de la libre deforestación para que Europa pueda importar commodities. Todos ellos conocen cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos a perseguir en este año, en qué programas están, en qué proyectos están, cuántos almacenes tienen, en qué regiones los tienen, cómo se llama el presidente, cómo se llama el secretario general. Entonces, todo esto que yo le converso forma parte de la gobernanza y la gobernanza dicta la toma de decisiones al interior de una organización. El comercio internacional, nosotros como ente promotor justamente de la internacionalización, busca o acerca, mejor dicho, al mercado nacional, cuáles son estas tendencias del consumidor. Un consumidor que luego de la pandemia o luego del fuerte impacto, en todo caso, de la pandemia, es un consumidor que busca prácticas de transparencia, es un consumidor empoderado, que busca información, solicita información. ¿Cuántos de nosotros nos vimos sorprendidos cuando de repente íbamos al cine y de pronto fue la pandemia y nos enteramos de que a muchos de las personas que trabajaban ahí simplemente los despidieron, no les brindaron una continuidad o una alternativa? ¿Cuántos de nosotros también cambiamos nuestros patrones de conducta? No, justamente producto del COVID. De repente algunos priorizaban poder viajar o algunos priorizaban poderse comprar algún artefacto. Y luego de esto empezamos a ver una nueva priorización en temas de salud, en temas de familia, de bienestar general. Es así que la sostenibilidad de la deuda, el mecanismo de facilitación de la tecnología. Ahora, un ejemplo muy práctico de lo que tenemos de la aplicación de la tecnología e información es este webinar que nosotros estamos haciendo de modo virtual. Entonces, la tecnología ha llegado justamente, es como la cuarta revolución industrial que permite en realidad virtualizar muchos de los procesos que antes eran físicos, causando pues un ahorro en temas de que no tenemos que ir al auditorio de basadre, lo que genera que utilicemos mayores hidrocarburos por los, por los, por el medio de transporte que nosotros íbamos a tomar, ¿no? O en todo caso, pues lo que aumentaría nuestra huella ambiental para este evento, ¿no? Y además, bueno, esto se convertiría en un riesgo sistémico porque el tema de la sostenibilidad busca prever alguna incidencia que pudiera traducirse en una pérdida económica, ¿no? Entonces, por eso es que les comentaba que el trabajar con sostenibilidad tiene resultados a mediano y a largo plazo. Voy a explayarme aquí acerca de las estrategias que a nivel internacional marcan la aplicación de los ODS y que han sido un referente para nuestro país. Uno de ellos es el Acuerdo del Cambio Climático o el Acuerdo de París que se desarrolló en el 2015 y que fruto de esto también se toma o se desarrolla la hoja de ruta en economía circular que es justamente dirigida o que es implementada desde la, desde el Ministerio del Ambiente. A ver, tengo una consulta aquí, dice Carlos Anderson, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo trabajo en, trabajo con granos de cacao en San Martín y me interesa saber más de cómo poder incorporarme a la sostenibilidad para vender derivados de cacao en Europa. ¿Cómo me puedo informar? Bien, Carlos, muchísimas gracias por tu consulta. Nosotros estamos trabajando en la región San Martín. Nuestro brazo ejecutor en la región es la DIRCETUR, es la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Si tú estás en, si tú estás en el mismo Tarapoto, no tenemos una especialista y ya ha cambiado la dirección, tengo entendido, pero en la región de Juanjui, en la región de Tocache, está Raquel Estrella, ¿no? Entonces, de repente, con ella podrías comunicarte. Otro modo, y de repente, si es que no, no, están muy lejos de donde tú te encuentras, es poder seguir y tener acceso a todos, a toda la información que nosotros compartimos en culturasostenible.com.pe, donde encontrarás más información, no solamente de ODS, sino de los 14 programas que el Departamento de Comercio Sostenible promueve. Julio Aguirre nos comenta y nos pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas tiene incorporar estrategias sostenibles siendo una cooperativa? Bueno, justo a eso íbamos, ¿no? Ahí espero responderte con toda la presentación, Julio. Muchas gracias por la consulta. Entonces, además del Acuerdo de París, tenemos el acuerdo del Pacto Verde Europeo y comentarles, en realidad, que ya lo mencionábamos, ¿no? Que nuestro país es un país megadiverso. Es más, nos encontramos dentro de los 10 países megadiversos o con mayor diversidad biológica. ¿Qué significa que tengamos mayor diversidad biológica? Bueno, significa que tenemos factores bióticos con vida, como pueden ser la flor y la fauna, pero también tenemos factores abióticos, el tema del clima, nuestros ecosistemas, ¿no? Que se promueven y que tienen un desarrollo específico dentro de cada región. ¿Qué sucede, no? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que el reto que se nos viene y que sobre el cual ya estamos tomando acción? Y es que Europa ha lanzado una regulación, ¿no? Una regulación que se va a llevar, se va a ser efectiva hacia los mediados del próximo año, en donde nosotros tendremos como país, demostrar que cultivos tales como el cacao, como el café, provenientes de las principales regiones, como pueden ser Junín, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, no están implementando prácticas de deforestación. Entendemos que estos cultivos son trabajados bajo un sistema agroforestal, ¿no? Es más, no existen cooperativas tipo ACOPAGRO, que trabajan el tema de los bonos de carbono para la venta. Entonces, para esto es previo, se necesita trabajar, se necesita articular con las diferentes instituciones, desde el MIDAGRI, el MINAM, el SERFOR, los gobiernos regionales en cada una de estas regiones que yo les he podido comentar, no sé si mencioné Amazonas, pero es importante porque necesitamos georreferenciar, ¿no? El Perú, nuestro país, tiene una plataforma nacional que es geobosques. Sin embargo, en la práctica, cada región tiene su propio sistema de georreferenciación forestal. Entonces, necesitamos que haya un acuerdo, ¿no? Para determinar cuál va a ser la plataforma forestal oficial a nivel nacional de donde nosotros ya podamos aplicar diferentes alternativas o diferentes estrategias. Somos un país bastante reconocido por la aplicación de los estándares y el respeto y el cumplimiento de las normativas orgánicas en las normativas de comercio justo como certificaciones de sostenibilidad. Hacia esto también se suma, ¿no? La aplicación de otras certificaciones, como pueden ser las certificaciones o las mediciones de huella de carbono, de huella ambiental y de huella hídrica. Esto también se relaciona con la firma en 1992 del Convenio de la Diversidad Biológica, lo que ha llevado a que en nuestro país se desarrollen otras políticas en el marco nacional, como pueden ser el CEPLAN, que tiene una visión del Perú al 2050, ¿no? Pero no es que en el 2050 recién el Perú se vaya a poner a trabajar, sino es que ya desde la publicación del CEPLAN, se persiguen objetivos estratégicos con indicadores para llegar al 2050 con ya un avance, ¿no? Es increíble lo que está haciendo la región. Si nosotros salimos de Perú y nos vamos a Colombia, nos vamos a Ecuador, ¿no? ¿Qué están haciendo sus agencias de promoción? ¿Qué ellos están desarrollando? En Colombia están desarrollando cacao cero deforestación. De repente, el deforestación causa o se nos crispan los pelos a nivel nacional, pero de ahí la importancia de poder articular con la región desde el gobierno central para poder cumplir con estas exigencias internacionales. Además de esto, tenemos la hoja de ruta de la economía circular en el sector industria. Tenemos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que lo lanza el Ministerio de Economía y Finanzas, donde tiene objetivos prioritarios y dentro del que está siendo hoy por hoy más implementado o más promocionado es el tránsito hacia una economía circular, con la creación de instrumentos, de capacidades e inclusive grupos multitécnicos para la implementación de estas prácticas en los diferentes sectores. Además de esto, a nivel de comercio exterior, nosotros nos regimos por un Plan Estratégico Nacional Exportador con miras al 2015, donde se promueve el desarrollo de una oferta exportable que sea diversificada, que sea competitiva y que sea sostenible. Julio Aguirre nos comenta cómo es que se puede obtener el certificado B. Bueno, yo entiendo la emoción que podemos tener por obtener algún tipo de certificación. Mi recomendación es nosotros tenemos que mapear el mercado al que nosotros queremos dirigir. Si el mercado nos exige certificaciones, tenemos que alinear y hacer una planificación porque, por ejemplo, si es que nosotros deseamos exportar a Estados Unidos, tendremos que aplicar la norma perdón, la norma americana, ¿no?, que dista en algunas cosas de la norma europea y más aún con esta actualización de la norma europea que fue publicada el año pasado por Europa, ¿no?, donde hay ahí un ajuste en los temas de los fungicidas, de los herbicidas y otros productos derivados que se pueden utilizar o que estarían permitidos para la certificación orgánica. Hay muchas veces que tenemos productores o empresas que tienen el certificado orgánico, sin embargo, no tienen el comprador, ¿no?, y si el comprador no te pide, es mejor no entrar en grandes deudas, ¿no?, o destinar un financiamiento si es que no se pudiera lograr. El tema del certificado B se está promoviendo desde PromPerú con el tema de políticas y prácticas de sostenibilidad, ¿no?, con el programa de responsabilidad social empresarial que acerca, en realidad, a una plataforma para poder ya escalar y poder obtener el certificado B. Además de esto, bueno, comentarles que PromPerú es una institución que busca generar estrategias de oferta exportable que sea diversificada porque ya hemos tenido, por ejemplo, en las estadísticas de la biodiversidad donde la quinoa era o había sido, ¿no?, la estrella de estos productos de la biodiversidad, había ocupado el primer lugar en cerca de 10, en los últimos 10 años, ¿no?, sin embargo, hacia el año pasado esto cambió completamente, ¿no?, ahora estamos hablando de Tare y de Cochinilla, los que encabezan las exportaciones de productos de la biodiversidad, ¿qué pasó?, entonces nuevamente, ¿no?, caemos en que nosotros somos un país proveedores de materia prima pero que nos falta no poder diversificar en nuestra oferta exportable, debemos ser competitivos, claro, porque tenemos que tener, estar al tanto de cuáles son las tendencias internacionales, qué es lo que nos está pidiendo el mercado y de este modo buscar ser sostenible, si de repente no me, el mercado me está solicitando algún tipo de certificación, pero yo también demuestro que estoy trabajando con la parte social, muchas veces esa historia, ¿no?, que podemos verla detrás de una tableta de chocolate cuando se narra cuáles son los, de qué zona son los agricultores o a qué altura está cosechado ese café, por ejemplo, o qué miras, cuáles son las miras, ¿no?, a lograr, no, justamente da a conocer cuáles son las prácticas de sostenibilidad que llevan a cabo las empresas. Nosotros somos un facilitador del proceso de la internalización, no solamente de la imagen del Perú, sino de los atractivos turísticos, tenemos una dirección de turismos, de productos y de servicios que necesita estar involucrado con el desarrollo sostenible y cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de sostenibilidad, hablamos de diferentes caracteres, ¿no?, pero justamente el desarrollo sostenible busca que nuestra generación, nosotros, ahora, podamos responder, ¿no?, sepamos responder a nuestras necesidades, a nuestras necesidades económicas, ambientales y sociales, sin que esto pueda afectar a que las generaciones de aquí en 20 años puedan hacer lo mismo, ¿no? Es así que PromPerú lanza en el año 2022 cultura sostenible y los invita justamente a ser parte del cambio, a formar parte de un mercado mundial que apuesta por la sostenibilidad bajo las mejores condiciones, con 14 programas y certificaciones que nos permite que nos acerque a cumplir esas expectativas del mercado internacional. Les voy a dejar en el chat el link de cultura sostenible, a ver si me dan, ahí está, ¿no?, ustedes nos van a poder visitar y podrán tener información o mayor detalle de lo que yo les estoy comentando y en realidad ¿por qué PromPerú, no?, siendo una organización que se dedica a las exportaciones implementa estos programas de sostenibilidad porque, bueno, como les comentaba, nuestro factor motivante es el mercado y el mercado cambia sus patrones de consumo y existe un segmento LOJAS. ¿Qué significa LOJAS? Bueno, LOJAS es un abreviado de las siglas de estilos de vida, de salud y sostenibilidad, ¿no?, Lifestyles of Health and Sustainability, no las siglas del inglés, pero que es lo que les comento, ¿no?, el sector LOJAS, ustedes también lo pueden googlear y van a poder encontrar mucha más información en un mercado cada vez más solicitante, más preocupado porque los productos que consuman sean de naturaleza de carbono neutral, además de esto están buscando productos que sean amigables con el ambiente, que sean funcionales, que sean nutricionales, que sean naturales, que además de esto tengan un enfoque de comercio justo o equidad de género o no uso de mano infantil, que tenga la circularidad, que además no sea testeado en animales y también están solicitando cuáles son sus métricas, cuáles son sus indicadores y de ahí que también estamos promoviendo el programa de responsabilidad social empresarial. Y esta, esta E es la E justamente de la Subdirección de Desarrollo Exportador donde contamos con diferentes programas, ¿no? En una ruta inicial, en una ruta intermedia y es en una ruta avanzada y es ahí donde los programas de sostenibilidad formamos parte, ¿sí? PromPerú y cómo llega el pequeño agricultor para ayudarle en temas de exportación. Edilberto, muchas gracias por tu comentario. Nosotros llegamos a través de nuestras oficinas macro regionales, tenemos oficinas macro regionales en Cusco que trabaja con todo el sector o de las regiones de Puno, de Abancay, a ver, Puno, Abancay, Magira me va a matar que no me acuerdo, a madre de Dios, ahorita tengo un mapa delante mío y también de Tacna, no, Tacna no, Tacna lo ve la oficina de Arequipa, tenemos una oficina en Arequipa, además de ello, también contamos con una oficina en Junín que ve toda la región Junín, tenemos una oficina en Iquitos que ve solamente la parte de la selva con Amazonas, incluido San Martín, tenemos una oficina en Piura que va justamente a la oficina macro regional, yo les solicito que ustedes puedan también contar o buscar la información de las oficinas macro regionales, otro modo de poder llegar a nosotros es justamente a través de servicios del exportador en donde podremos nosotros articular con las agencias a nivel nacional con las que estamos trabajando para que puedan resolver alguna solicitud de los que están presentes, recordarles por ejemplo hace un par de semanas hemos estado en Piura en un evento con la Coordinadora Nacional de Comercio Justo quienes también son los invitados en miércoles del exportador para el mes de marzo. Entonces, con este slide me gustaría mostrarles de que la sostenibilidad hablábamos de lo que es gobernanza, hablábamos de que es la toma de decisiones, de lo importante que es que cada integrante dentro de una organización esté sensibilizado y crea en realidad en lo que sus autoridades están haciendo. Es así que nosotros, ya les he contado, no tenemos una estrategia de cultura sostenible, tenemos, hablo de PromPerú, en realidad tiene una estrategia de cultura sostenible y esto se traduce en estos programas de sostenibilidad que se promueven y que conversan justamente con la agenda de los ODS. Entonces, no es solamente implementarlo, sino que también es hacer un seguimiento y también hacer un examen. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad o las prácticas de sostenibilidad no son mandatorias, ¿no? Estas prácticas de sostenibilidad son de naturaleza voluntarias, son incluyentes, participativas y transparentes. Tienen que ser hechas en un lenguaje común, un lenguaje que lo pueda entender el productor de café, el exportador de cacao, el comprador en la India de prendas de alpaca, por ejemplo, entonces tiene que obedecer a un lenguaje global. Además de esto, el respeto por los derechos humanos tiene que prestar atención especial a estos grupos más vulnerables y los más rezagados. Cuando hablamos de biodiversidad, por ejemplo, nosotros formamos parte, PROM Perú forma parte de una comisión de lucha contra la biopiratería. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que de repente en China se quiere sembrar maca? ¿Cuándo salió la maca? ¿Desde hace cuándo? ¿Qué es lo que está haciendo el Indecopy, por ejemplo, que preside esta comisión de lucha contra la biopiratería? ¿Y de qué modo se protegen a estos pueblos de donde salen estos recursos genéticos? Igual es el caso, por ejemplo, con el Sacha Inchi, que también nuevamente nos vamos a la región Amazonas de donde también se produce, a la región San Martín donde se produce, pero también lo mismo puede suceder con el aguaje en Loreto, puede suceder con el camu camu en Iquitos, puede suceder con el acceso a recursos genéticos de las castañas. Entonces, todos estos productos que yo les converso son productos de la biodiversidad genética cuya cadena de valor parte de un bosque. Entonces, ¿y en el bosque quiénes están? Están comunidades amazónicas que muchas veces han sido olvidadas y no son consideradas. ahora tenemos un protocolo en Nagoya cuya implementación data desde el 2014. En el Perú está siendo implementado por el Ministerio del Ambiente y que miren, también es un espacio que conversa con las ODS. Y esto, este seguimiento y este examen, como lo mencionamos, tenemos metas a nivel nacional con estas estrategias de las que ya hemos conversado, pero también tenemos espacios a nivel regional. Tenemos, somos parte de la alianza, somos parte de diferentes grupos como la Alianza del Pacífico que está integrada por países de la región, pero también formamos parte de la CAN, por ejemplo, en donde los países reportan cuáles son sus logros, e internacional en espacios, por ejemplo, ya como con las Naciones Unidas o con la UNTAD. El comercio internacional, que es lo más formal que podemos tener en nuestro país, destacando que casi el 80% es informal dentro de nuestro país y nosotros podemos identificar qué es lo que sale, porque todo lo que sale pasa por una serie de dúas y un tema de seguimiento en aduanas y recogemos toda esa data también en SUNAT y se pueden compartir las cifras de exportación. Ahora vamos a conversar acerca de los ODS y la importancia que ellos pudieran tener para nosotros como una herramienta de planificación y seguimiento, tanto a nivel local como a nivel regional y nacional. Entonces, el primero de ellos tiene por nombre el ODS Fin de la Pobreza, cuyo objetivo es que, o nos dice, mejor dicho, que el crecimiento económico debe ser inclusivo. No podemos crecer, por eso es que trabajamos o se fomenta el trabajo de una cadena de valor con la finalidad de poder crear empleos sostenibles y de este modo promover la igualdad de género también. Entendemos que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles, ¿no? La pobreza tiene relación con temas de hambre y malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos. Además de ello, se promueve, ¿no?, con temas de pobreza, la discriminación, la exclusión social y la falta de participación en la toma de decisiones. Entonces, aquí sí existen algunos instrumentos relacionados con las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, y de ahí también la importancia que dentro de las organizaciones se promuevan estos gremios sindicales para que ellos también puedan alinear sus actividades en función de los ODS. Tenemos las metas descritas aquí para las metas del objetivo número uno básicamente son siete metas. No las voy a dejar porque caer en cada una de ellas sería bastante engorroso, ¿no? Lo dejo para material de lectura. Y desde PROMPERUS promovemos el poder lograr el fin de la pobreza mejorando las condiciones económicas de los participantes en las cadenas de valor con el programa de biocomercio, que es justamente un modelo de negocio que busca que se le dé valor a la cadena de valor a los productos de la biodiversidad, tomando en cuenta los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, como son la rentabilidad económica, la conservación de la biodiversidad y la consideración de los aspectos sociales. Pero también fomentamos un programa de buenas prácticas de comercio justo. Recordemos que el comercio justo representa una alternativa comercial que se basa o que tiene algunos principios del comercio justo, como puede ser el respeto, el tema de la transparencia, la equidad de género y el diálogo que involucra acciones sociales y medioambientalmente responsables. Estos sellos que ustedes ven aquí son sellos que nosotros promovemos y que además de esto son cedidos a las empresas que pueden argumentar, fundamentar que ellos cumplen con los principios tanto del biocomercio como del comercio justo. Tenemos el ODS número 2 que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición promoviendo la agricultura sostenible y la agricultura sostenible en nuestro país tiene que ver con prácticas en lo orgánico y las prácticas de trazabilidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez el cambio climático está poniendo mayor presión sobre los recursos de los que dependemos. estamos en Lima y la verdad que 28 grados 30 grados para nosotros es demasiado húmedo. Sin embargo si nos vamos al norte vamos a entender de que Piura soportando 38 grados y pocas lluvias en las zonas de los bosques secos por ejemplo crea un ecosistema en donde se desarrollan incendios forestales la pérdida de la biodiversidad. En Piura existen los bosques secos donde el algarrobo es la principal vegetación junto al overal o en los zapotes y entonces al haber mucho calor las personas que ven la parte de la producción me podrán confirmar la información de repente por el chat cuando hay mucho calor no existe la proliferación de algunos insectos como pueden ser las langostas en el que estas langostas se alimentan de los brotes justamente de estos árboles entonces al no haber brotes el árbol termina por secarse y por morir no teniendo una pérdida de la biodiversidad es así que tanto los suelos agua océanos bosques están siendo rápidamente degradados y esta constante del cambio climático está generando mayor presión sobre los recursos que dependemos y esto aumenta justamente los riesgos asociados a temas de inundaciones a temas de sequías es así que nosotros necesitamos necesitamos una profunda reforma en el sistema mundial de la agricultura y la alimentación esto porque porque mercados más exigentes como los europeos están poniendo mucho más exigentes sobre nosotros y nosotros a pesar de tener áreas que son consideradas o que son de importancia como bagaje alimentario para la seguridad alimentaria mundial es que debemos implementar diferentes prácticas además de esto comentar como un dato que a nivel mundial existen más de 900 millones de personas que sufren hambre y que este número en realidad va a ir en aumento hacia el 2050 entendemos que el sector alimentario el sector agrícola principalmente ofrecen soluciones claves para el desarrollo y que en realidad son vitales para la eliminación del hambre y de la pobreza este objetivo dos no tiene ocho metas a conseguir no y conversa con dos temas bastante principales que se promueven desde el departamento de comercio sostenible el primero de ellos es el programa de trazabilidad de alimentos orgánicos porque una vez que nosotros logremos la certificación orgánica es importante promover la implementación de herramientas que sean eficaces y que además de eso sean eficientes en el tema operativo y de marketing y de este modo puede permitir a la empresa conocer toda la información sobre la trayectoria del producto desde la producción hasta la exportación los procesos de trazabilidad son bastante importantes para poder justamente asegurar la cadena de calidad o los valores de calidad de un producto que se vaya a exportar ya conversamos acerca de lo que es el comercio justo pero podríamos agregar que el comercio justo busca no en los diferentes sectores ya que venimos trabajando no solamente trabajamos en el sector textil en comercio justo porque les comentaré que el departamento tiene este sello promueve este sello desde el año 2009 se ha trabajado arduamente en el sector vestimenta básicamente con la fibra de alpaca en las regiones de Cusco de Arequipa de Puno de Ayacucho pero a partir del año 2018 este alcance del sello implica o involucra también al sector agrícola principalmente al sector o a la cadena de valor de los granos andinos ahora conversaremos acerca del ODS número 3 que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y de todas en todas las edades esto es importante que se garantice en realidad este tema de condiciones de acceso al agua limpia saneamiento para que poder reducir o buscar reducir algún tipo de enfermedades como pueden ser la malaria como puede ser aquí nos dicen la tuberculosis enfermedades tropicales combatir hepatitis hablamos justamente del poder o esta deuda que se tiene también con estos enfermos del VIH y las políticas de salud que también están involucradas y se consideran dentro de los objetivos del desarrollo sostenible específicamente del objetivo número 3 y estas también les dejo para que ustedes puedan darles un ojo tenemos el ODS número 4 que dicta educación de calidad y se busca garantizar una educación que sea de carácter inclusivo equitativo de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos sin educación estamos viendo haciendo una recapitulación sin educación sin un desarrollo sin un crecimiento económico sostenible no es posible en realidad no erradicar la pobreza ni el hambre cero a lo que en realidad los países están apuntando estas son las metas del objetivo número 4 las pueden revisar ahí aplicarlas a sus organizaciones de acuerdo a lo que estamos conversando aquí el número 5 es lograr pues la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas facilitando justamente a este grupo al acceso a una educación a una atención médica a un trabajo decente una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas les mencionaba que hace un par de semanas estuve en Piura en un encuentro ya en el sexto encuentro de jóvenes líderes de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo participaron las regiones de Cusco de San Martín de Jaén de Lambayeque de Cajamarca del mismo Piura de Lima también y fue interesante porque nosotros hemos desarrollado este evento no solamente este año sino lo venimos desarrollando desde el 2018 en el 2018 la intervención fue en el Congreso en el 2019 los invitamos aquí a una pasantía en nuestras instalaciones en calle 1 en el edificio 4 y luego en los siguientes años se vinieron haciendo de modo virtual el año pasado sí fue un año en el que no lo pudimos hacer porque la coyuntura fue bastante difícil no, no tampoco se podía viajar y no se pudo hacer de modo presencial sin embargo este año hemos visto yo pensaba que de repente iba a haber una caída en la participación del de género ¿no? porque aún existe este tema de que no pueda salir ella a poder capacitarse en temas porque tiene que o no en el pensamiento de repente de la familia ¿no? de las organizaciones la mujer solamente tiene que estar pendiente de ciertas tareas y no puede abordar otras ¿no? sin embargo les comento y les comparto que con mucha satisfacción que casi casi llegamos al 50% de participación de las mujeres para mí ¿no? en realidad para nosotros como PromPerú va a ser un reto en que el siguiente año ya les contaré si de repente Carmen nos da el mes de marzo les comentaré si es que logramos superar este índice pero yo creo que sí lo vamos a poder hacer y es así que destacando la importancia en la toma de decisión de compras de un producto ¿no? y poco a poco el desarrollo o la apertura de oportunidades para las mujeres es que PromPerú desarrolla el programa Mujeres Empresarias Ella Exporta ¿no? no podíamos dejar de lado ¿no? el fortalecimiento en la gestión corporativa que esté dirigida únicamente a empresarias exportadoras líderes ¿no? que permite esto permite el incremento de la productividad y la mejora en las condiciones laborales de las mujeres emprendedoras así como fomentar la cultura exportadora ¿por qué? porque el empoderamiento de la mujer y su inclusión en las organizaciones es visto positivamente en los mercados internacionales cada vez más exigentes ¿no? y eso es bastante importante recuerdo en el 2019 quizá había una empresa que decía que tenía un reporte ¿no? ellos habían levantado la data y comentaban de que ellos tenían que ellos sí trabajaban con mujeres yo tengo 10 mujeres trabajo con 10 mujeres wow genial ¿no? pero a ver si vamos hacemos una pregunta más y decir estas 10 mujeres trabajan juntas están distribuidas y la respuesta o sea cuando la empresa empezó a a monitorear a hacer el seguimiento justamente lo que hemos estado conversando encontraron de que 9 de ellas estaban en una sede y solamente había una mujer en la zona de almacén entonces claro ¿no? el resultado en ese año fue como que hoy bueno tengo una sola mujer en un almacén de repente eso no vaya a ser no vaya a tener un buen resultado pero no es cosa de quedarse en el resultado amigos ¿no? a veces en la vida y en todo a veces hacemos algo y no la chuntamos no la acertamos pero ¿de qué depende? depende de que nos levantemos e implementemos sistemas de mejora para obtener mejores resultados de repente me metí a una academia y postulé a la universidad y no no fue de repente me prepararon más en letras y yo voy pues para ingeniería deberé cambiar de academia ¿no? y de repente cambiando de academia si esta es la academia de repente voy nuevamente postulo y no logro alcanzar el puntaje bueno insisto mejoraré deberé trabajar deberé levantarme ya no me levantaré a las 5 me levantaré a las 4 ya no me dormiré a las 11 me dormiré a las 2 ¿no? todo en función de poder buscar y obtener un objetivo cumplir un indicador y cuando nosotros lo logramos qué bonito es conversarlo y decirle oye sí pues no mira yo tenía 10 mujeres y 9 las tenía hacinadas aquí y una la tenía acá pero ahora ya tengo 10 en el almacén ya tengo 20 ¿no? además de esta empresa ya empezó a tener hasta choferes femeninas ¿no? entonces ha sido increíble el que nosotros los resultados que nosotros hemos podido obtener con este programa el ODS número 6 tiene por nombre el agua limpia y sanamiento y busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento de todos es conocido que el recurso este que la escasez de recursos hídricos así también como la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria ¿no? estuvimos en San Martín el año pasado sí, sí Gabriela vamos a compartir el PPT ¿no? este estuvimos el año pasado en San Martín ¿en qué año? ¿en qué año? ¿en qué mes? a ver puede ser mayo entre mayo y junio la cosa que fuimos a visitar a una empresa chocolatera fascino la boutique del chocolate ¿no? mando un saludo para allá y ese día o esa tarde que fuimos a elaborar terminar un reporte de Gris con el consultor llovió a cántaros ¿no? pero es increíble que cuando llueva a cántaros el agua se vaya por ejemplo ¿no? qué irónico entonces significa que tenemos que mejorar estas condiciones claro ¿no? se gesta desde el gobierno local municipal regional ¿no? para poder mejorar ¿no? obtener mejores resultados en función a este objetivo número 6 es así que contamos con el programa de coeficiencia o buenas prácticas de coeficiencia el que también tiene este sello ¿no? que es otorgado a las empresas por un periodo de dos años y el programa tiene bueno el programa de coeficiencia es como que más rapidito en vez de decirle buenas prácticas de coeficiencia promueve la implementación de la implementación ambiental que se basa en la cuádruple ganancia Cariada ¿cuál es la cuádruple ganancia? bueno la cuádruple ganancia tiene que ver con apunten a eficiencia económica la mejora en el desempeño ambiental fortalecimiento organizacional y la consolidación de la salud ocupacional esto es una herramienta innovadora justamente que promueve la aplicación de medidas de progreso de acciones simples y económicamente rentables por ejemplo ¿no? yo tengo gasto para la selección del grano de cacao ¿no? ya en planta en laboratorio ¿no? estoy utilizando una luz de repente de estas luces amarillas pero las puedo cambiar por una luz LED ¿no? esta luz blanca que ya no me cansan los ojos que de repente la persona pueda verla y que resulte definitivamente un poco más económica o de repente por ejemplo en Arequipa ¿no? un ejemplo de hace ya algunos años este se utilizaba bueno Arequipa es una una región diversa ¿no? les voy a hablar del ejemplo de una empresa que se dedicaba a la elaboración de ollas entonces una vez que se hacen las ollas se utilizaban unas lijas ¿no? y las lijas las desechaban las desechaban y tenían un almacén lleno de lijas ¿no? la práctica simplemente fue cambiar el número de lija ¿no? al utilizar otro número de lija se daban cuenta de que el uso de vida o sí pues el uso la prolongación del uso de estas de estas lijas se prolongaban ¿no? y gastaban menos y definitivamente contaminaban más o por ejemplo ¿no? lo que pasaba con los granos andinos y la certificación orgánica lo que pasa es que la certificación orgánica no te deja que botes la saponina que es esta cubierta este polvillo ¿no? que cubre al grano de quino entonces teníamos a las cooperativas a las empresas a las asociaciones con almacenes llenos de sacos de saponina y no podían darle otro uso porque no la podían verter ¿no? entonces ¿qué apareció? apareció la oportunidad de un emprendimiento que usa la saponina ¿para qué? para el desarrollo de detergentes naturales para el desarrollo de shampoos que usen ¿no? que tengan la saponina como un ingrediente además de ello promovemos desde Perú promovemos la economía circular ¿no? la economía circular y estoy segura que ustedes han podido oír de las R's ¿no? de recicla reusa remasteriza ¿no? repara ¿no? entonces la economía circular es un modelo de producción y consumo ya hemos estado conversando de que los modelos lineales son insostenibles actualmente ¿no? la economía no solamente en temas de ambiental y social estamos cambiando sino el factor económico está cambiando hacia un modelo de producción y consumo que implica compartir alquilar empezamos ¿no? estamos alquilando de repente estos scooters ¿no? que nos llevan mucho más rápido de un lugar a otro reutilizamos de repente la botella que me vino mi gaseosa también le puedo poner agua reparamos ¿no? ya mi celular le cambio la pantalla le cambio la batería ¿no? para que pueda tener mucho más tiempo de vida renovamos reciclamos materiales productos existentes todas las veces que sea posible con la idea de poder crear un valor añadido ¿no? interesante es lo que sucede en la región amazónica con el cuero del paiche por ejemplo ¿no? el paiche se comercializa la carne del paiche se logra exportar pero queda un residuo este residuo conoce como el cuero del paiche pasa por un tema de un manejo este ¿para qué? para la elaboración de correas de zapatos de billeteras ¿no? entonces tenemos ahí prácticas de economía circular estamos con el cacao seguiremos mencionándolo el cacao visitando la región de a ver Alguima Cacao cooperativa Alguima Cacao ¿no? este ellos a ver les cuento el cacao es una mazorca cuando se desprende del árbol se parte la mazorca y se cogen y se separan o se juntan o se acopian en este caso los granos de cacao quien ha conocido un grano de cacao recordará que tiene una una especie de baba ¿no? envolvente y luego lo dejan fermentar en unos cajones de madera pues bien con el calor ¿no? se empiezan a segregar exudados o líquidos estos líquidos son antes eran vertidos a las aguas y eso contaminaba evidentemente aguas y es que nuestro territorio estaba margen arriba del río ¿no? contaminaba o hacía que sea de difícil para los pueblos que estaban más abajo sin embargo ¿qué está empezando a implementar Alguima Cacao? el colectar este musílago que tiene el nombre de musílago de cacao le hace un proceso y hace dos cosas produce miel o sea musílago miel de musílago miel de cacao y el otro que hace es que se lo vende a otra persona que este es ay ya me olvidé ya pero este señor les voy a contar este señor es un la profesión de este señor es este él es neurocirujano pero a él le encanta la selva entonces él ha hecho investigación y este musílago lo prepara un destilado y si ustedes pueden buscar cacaui van a encontrar un licor algo así como el pisco pero miren a través del uso de un elemento que en un primer momento fue un descarte nos vamos a Piura vámonos a Piura tomémonos un bus y nos vamos a Piura en la zona de Suyana que está más o menos a unos 20 30 minutos de la ciudad de Piura vamos a encontrar a los bananeros los bananeros cuando salen ya la cabeza de banano antes de del desmane o sea de quitarle la mano de plátanos al árbol no este le ponen unas bolsas ¿por qué le ponen unas bolsas? porque es que viene la mosquita y pica y si pica ya se mancha el banano entonces hay que protegerlo pero ¿de qué naturaleza son estas bolsas caridad? son de plástico entonces una vez que estamos en época de cosecha cortamos el racimo y lo ponemos en la cinta y nos ocupamos de las cabezas de banano y nos olvidamos de las bolsas plásticas y lo triste es ir en la Panamericana Norte que nos queremos ir para un poco para Talara por ejemplo vamos a encontrar cantidad de bolsas ¿no? entonces ¿qué están haciendo las cooperativas bananeras? dijeron esto es una mala imagen para nosotros porque nosotros podemos tener orgánico pero tenemos un mal manejo de este plástico se han puesto de acuerdo han hecho una colecta de bolsas estas bolsas han pasado un proceso de transformación y ahora tienen esquineros ¿no? esquineros justamente para los para las para las cajas que están mandando para el exterior ¿no? además de ello al objetivo número 6 ¿no? con el tema de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua es que estamos viendo el tema de la huella ambiental ¿no? se promueve este indicador de huella ambiental que tiene un enfoque de ACV o tiene un enfoque de análisis de ciclo de vida y esto permite evaluar las cuáles podrían ser los principales impactos de un producto de un proceso o de una actividad ¿no? existe la huella ambiental en el campo existe la huella ambiental desde el campo hasta el puerto desde el campo hasta la tienda desde el campo hasta el consumidor entonces se empiezan a generar indicadores ¿no? que era lo que yo les comentaba ¿no? todo aquello que nosotros podamos medir va a ser producto de una mejora tenemos el objetivo número 7 que garantiza el acceso a una energía accesible o asequible perdón fiable sostenible y moderna para todos ¿no? aquí también entra en importancia el tema el programa de coeficiencia y esta cuádruple de ganancia así también como la economía circular correremos un poco tenemos el ODS número 8 trabajo decente y crecimiento económico y es importante mencionar que para lograr este desarrollo económico sostenible las sociedades deben crear condiciones que sean necesarias para que las personas para que todos en la sociedad accedamos a empleos de calidad estimulando la economía sin que esto pueda dañar el ambiente no podemos seguir promoviendo una actividad petrolera que daña nuestro mar por una ruptura injustificada de sus cañerías no podemos justificar la apertura de hoyos buscando petróleo en la Amazonía y dejar que las empresas que vengan y lo hagan simplemente lo cubran con un pasto o sea lo he visto soy de profesión agrónoma y mis primeras prácticas las hice en café en la zona de Pichanaki no entonces era era increíble poder encontrar esto este tema de irresponsabilidad ambiental no sin embargo ahora que me encuentro del otro lado no del lado del gobierno entiendo que este existen políticas no pero lo que nos falta es poder llevar a la acción esas políticas no o sea las políticas están lo que hay que hacer es difundir y aplicar medir evaluar y mejorar no entonces tenemos aquí como ejemplo promovemos los tres sellos los tres programas programa de coeficiencia Perú programa de comercio justo y programa de este biocomercio ¿por qué? porque lo que nosotros hemos estado hablando son cadenas son productos en donde uno una persona únicamente no es el dueño de extensas áreas de cultivo sino estamos hablando de productos tales como el banano tales como el cacao tales como el café que justamente buscan crear estas condiciones de empleo pero empleos de calidad que se cumplan las leyes de seguridad y salud en el trabajo que se cumpla el tema del pago adecuado a tiempo así por todo esto que hemos estado conversando y que en realidad ha sido el esfuerzo de muchísimos años que de repente estemos un poco un poco rezagados un poco cojos en esto no también depende de cada uno de nosotros pero encontramos en esta guía de ODS una guía en realidad en la que nosotros podemos alinear las actividades al interior de nuestras propias organizaciones tenemos el ODS número 9 que nos dice industria innovación infraestructura pero para esto básicamente en realidad temas de infraestructura como puede ser el transporte el riego la energía la tecnología de la información con esta cuarta revolución industrial de las comunicaciones resultan fundamentales para poder lograr el desarrollo sostenible y empoderar de hecho a las comunidades en numerosos países desde hace tiempo ya se reconoce en realidad que que un incremento en la productividad y en los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios que para lograr todo esto en realidad se necesita inversión para lograr para poder desarrollar innovación e infraestructura es así que nosotros también formamos parte o que PromPerú forma parte de espacios como puede ser el PAI que es un programa que es lanzado por el Mincetur para la internacionalización de las empresas hacemos articulación con diferentes fondos de emprendimiento como pueden ser las Startups tenemos el fondo Proinnovate tenemos el fondo de inversiones verdes que es financiado que es promovido por el por el Minam con su proyecto Bioinvest además de esto pues estamos participando con Lucilo con la Agraria cada uno de ellos también tienen sus incubadoras de negocios tenemos programas alineados a este ODS el programa de coeficiencia con este cuádruple de ganancia tenemos la certificación de comercio justo Carlos Anderson nos pregunta que muchas veces si en efecto la certificación de comercio justo son costosas ¿cómo PromPerú ayuda con esto? bueno nosotros tenemos el programa de comercio justo como lo mencioné no tenemos pueden buscar en la página web cuáles son los requisitos de poder participar y básicamente el apoyo de PromPerú es un acompañamiento una asistencia técnica en cinco módulos el primer módulo tiene que ver con estrategias y políticas del comercio justo el segundo módulo se trabaja con las empresas ¿no? contratamos a un especialista que acompaña a las empresas y en el segundo módulo tiene por nombre gestión de costos y obligaciones tercer módulo tenemos el módulo de trazabilidad cuarto gestión de planes de acción y el quinto módulo es el comercio justo como una herramienta de marketing entonces se supone o supondríamos ¿no? que una vez que llega una implementación con una asistencia técnica nosotros llevamos hasta una preauditoría una vez que le tomamos la preauditoría a la empresa la empresa tomará la decisión de contratar a un ente certificador para que lo evalúe de acuerdo a los a los indicadores o los talleres que yo les he comentado Antón nos comenta no entendí muy bien en qué se reutilizan las bolsas de piura y qué otros usos se puede realizar por otro lado cómo se vienen reutilizando los residuos del café tenemos los esquineros para cuando ay que no me acuerdo la palabra cuando nosotros apilamos caja sobre caja ¿no? y tener los palets ahí está nosotros enviamos los palets a las aduanas y estos palets están formados por cajas por un apilamiento de tres o cuatro pisos de caja entonces nosotros tenemos que proteger las esquinas de los palets y esto justamente se hace con material reciclado de estas bolsas de piura en relación al café nosotros hemos tenido el encuentro a la visita de hace muy poquito del señor Oscar Yupan que es el CEO de una empresa que se llama Café Monreal y él nos visitó y nos vino a promocionar nos enseñó un producto que él hace con las cáscaras del café ¿no? este para vender harina de cáscara de café ¿no? entonces eso fue bastante interesante lo que nos mencionó a Nancy Chaparro nos pregunta ¿qué opina de las buenas prácticas en factores ambientales sociales y de gobierno corporativo ya que se aplican en Europa y en PROM Perú ¿lo consideran? sí Nancy muchas gracias por tu consulta nosotros desde el Departamento de Comercio Sostenible fomentamos un programa que se conoce como responsabilidad social empresarial tenemos justamente la elaboración de los reportes GRI bajo la metodología justamente de la Global Reporting Initiative para elaborar estos reportes de sostenibilidad que luego de hacer un análisis de materialidad es decir de identificar cuáles son los temas importantes a poder reportar en lo ambiental en lo social y en lo económico nos elabora un reporte un primer reporte en una plataforma que la trabajamos gracias a esta alianza con el GRI y sacamos unos reportes de sostenibilidad porque si definitivamente no entendemos entendemos la importancia que tiene el poder reportar luego Edilberto Coyantes dice tiene conocimiento si nuestro país exporta productos teniendo como materia prima el bambú entiendo de que si tenemos bueno estuvimos hace unos años trabajando unas un jacatón no y se presentaron algunas iniciativas unos emprendimientos que por ejemplo hacían este no muebles sino bueno ustedes cuando usamos la laptop a veces la laptop se nos calienta no entonces tenemos que comprarle un cooler un enfriador no entonces este había una una mixtura no porque unía el bambú con estos ventiladores además hacían este módulos de portátiles para el celular también no en temas de bambú más más de bambú no le podría decir no tendría que conversar con el especialista en maderas no con el señor Ricardo Dueñas a mi apuro tengo ocho minutos este tengo la ODS número 10 que es reducir la desigualdad de los países y entre ellos en realidad este dentro de esto como les puedo mencionar tenemos el programa de buenas prácticas de comercio justo donde se incentiva justamente a poder tener una prima para los agricultores o los productores que participen en las diferentes cadenas de valor tenemos el ODS número 11 que tiene por nombre ciudades y comunidades sostenibles y es una comunidad sostenible es importante para lograr el progreso social y económico de nuestra sociedad en esto nuevamente prácticas de coeficiencia y prácticas de economía circular que responden a este surgimiento de ideas a este surgimiento de comercio de cultura de ciencia de productividad de desarrollo social y mucho más que surgen propiamente de las ciudades en el mejor de los casos las ciudades han permitido a las personas el progreso social y económico entonces esto buscamos con estos dos programas tenemos el ODS número 12 que garantiza las modalidades de consumo y producción sostenibles y esto es que esto también a ver estoy segura nos ha pasado a todos que cada vez que vemos que vamos a un supermercado buscamos leemos queremos saber si la leche es leche si el queso es queso si el yogur es yogur entonces eso lleva a que las empresas empiecen justamente a preocuparse que haya una preocupación constante por producir productos cada vez con menos recursos respetando esta normativa ambiental buscando el bienestar económico la reducción del uso de los recursos la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida logrando al mismo tiempo mejorar esta misma en función de este ODS conversan también nuestros tres programas el programa de coeficiencia el programa de economía circular y el el programa de comercio justo aquí también creo que estaría bien el tema del programa de la trazabilidad de la transparencia recordemos que la trazabilidad nos permite identificar cuáles han sido los patrones de acción en cada una de las etapas desde la producción o desde la cuna hasta el consumidor final el ODS número 13 es la acción por el clima no es aquí donde el acuerdo de París responde a esta necesidad de cambio en la conducta para poder frenar el cambio climático fomentando una economía bajo en carbón entendemos que este el cambio climático es una acción que no solamente le afecta a Perú o le afecta únicamente a alguna región dentro de nuestro país sino que afecta a nivel global en todos los continentes y que además de esto puede llegar a tener un impacto negativo en las personas en las comunidades y definitivamente en el futuro si es que no se toma acción tendremos consecuencias mucho peores además de esto este vivimos en la piel ¿no? cuáles son estos patrones o estos cambios de patrones climáticos el aumento en el nivel del mar ¿no? fenómenos meteorológicos cada vez más extremos las sequías se prolongan mucho recuerdo que que por ejemplo en Ayacucho yo salí de la universidad en el 2012 tenía conversada con amigos que vivían en Ayacucho y recuerdo que ellos comentaban que la siembra de la quinoa por sequí por secano este entraba en rigor a partir de ellos empezaban a sembrar o a finales de noviembre o a inicios de diciembre ¿no? sin embargo eso es imposible ahora ¿no? sorprenden las heladas y sería una locura poder sembrar en esa época ¿no? es así que tenemos diferentes programas para que se que buscan ¿no? adoptar medidas urgentes para el combate contra el cambio climático así también como sus efectos como pueden ser el tema de la ecoeficiencia que sí menciona nos mencionaron bien este que puede ser una alternativa para la industria del café la economía circular también para la industria no solamente del café sino que también la industria de la vestimenta nuestros indicadores de huella ambiental huella hídrica huella de carbono así también como el estándar de comercio justo y el estándar de biocomercio tenemos el ODS número 14 ya nos faltan 3 ¿no? donde buscamos conservar la vida la vida marina ¿no? de los mares los recursos marinos para el desarrollo sostenible porque no solamente somos costas sierra y selva sino que también involucra la participación de los cuerpos de agua es así que el biocomercio creo que lo puse acá creo que el biocomercio ¿no? si bien se trata de especies de la biodiversidad nativa terrestre o silvestre también tenemos ¿no? especies nativas en los en los en las fuentes de agua también otro de los programas que estamos trabajando dentro de las certificaciones sostenibles y con un enfoque de lo que nos mencionaban ¿no? un enfoque ambiental social es este la certificación ASC ¿no? igualmente no va como todos los estándares ¿no? nosotros hacemos un acompañamiento una implementación del estándar con la empresa y queda disponibilidad de la empresa el que lo pueda el que lo pueda certificar ¿ya? sí sí ya termino ya el ODS número 15 este el de vida de ecosistemas terrestres tenemos que proteger restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas gestionando sosteniblemente los bosques porque son el pulmón en realidad del mundo y de este modo luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras y perder la la pérdida de la biodiversidad ¿no? entonces igualmente tenemos este conjunto de programas que trabajamos comercio justo biocomercio norma orgánica y temas de trazabilidad el ODS número 16 busca promover la paz la justicia en las instituciones sólidas esto mediante la participación de espacios multisectoriales como pueden ser la comisión nacional de promoción del biocomercio nuestra participación en la comisión nacional de productos orgánicos nuestra participación en la comisión multinacional multisectorial contra el cambio climático ¿no? y todo esto representado en nuestro programa de responsabilidad social empresarial que busca ¿no? el tema de la transparencia una apertura de mercados que las organizaciones tomen responsabilidad sobre sus actividades en lo ambiental en lo social y en lo económico ¿no? que la toma de decisiones sea ética y socialmente sostenible ¿no? que cuente con recursos propios porque hacer una chocolatada que mi organización haga una chocolatada en diciembre no es una práctica de responsabilidad social es una práctica como lo dice mi nombre es una práctica de caridad ¿no? eso finalmente tenemos el ODS número 17 que es la alianza para lograr estos objetivos ¿no? y es esto yo los invito es más yo los felicito porque el poder tener esta información en una en unas diapositivas y que puedan dormir en mi cabeza o en la cabeza de los especialistas dentro de PromPerú no es la idea la idea es poder comentarlo poder compartirlo que ustedes se lleven hoy día esta mañana en esta primera ponencia ¿no? qué es el tema de los ODS y qué es lo que hace PromPerú en favor de esto con nuestros programas que aquí se los comparto para que ustedes los puedan leer tenemos nuestros programas conversan con estos 17 ODS que es lo que hemos estado repasando durante esta primera ponencia y tenemos que como conclusión tenemos ciertos retos ¿no? tenemos tema de acceso a la innovación y a la tecnología tenemos que mejorar infraestructura tenemos que mejorar nuestra articulación entre el sector público y privado mejorar la escasez de mano de obra por esta migración que hay hacia las grandes ciudades tenemos que tener en consideración cuáles son pueden ser nuestras prácticas para enfrentar el cambio climático desde la elegir cuál es la especie que nosotros vamos a tener hasta qué medio de transporte nosotros vamos a utilizar los altos costos la conectividad y la digitalización pero no menos importante está la sostenibilidad la sostenibilidad en los tres pilares social, ambiental y económico y de qué modo la guía las ODS o este cumplimiento de la agenda del 2030 nos va a permitir tener buenos resultados bueno mi nombre es Caridad Maldonado no prendí cámara porque a veces se va la señal y no estoy en mi computadora si no me conseguí una por acá la plataforma no deja ingresar sin cámara entonces nada mire yo les dejo mi correo mi correo es semaldonado arroba promperu.gov.pe también en la página de culturasostenible.pe tienen un correo así que si ustedes necesitan un poco más de información tema de estadística de los productos de la biodiversidad o alguna cosilla que ustedes deseen conocer está mi correo ahí y los espacios de Promperu abiertos para ustedes nada Carmen he terminado muchas gracias